En realidad aquí en Chacao no, en Chacao aquí eso no se ve. Ayer lo escuché, que dijo algo así de carnetización. Sí, ayer lo anunció el presidente. ¿Sabe cómo va a ser el proceso de carnetización en los días? No, todavía no lo han anunciado. Sí, sí, sí. ¿Sabe cómo va a funcionar? ¿Para qué va a ser bien? No, no, no. Pero yo he oído nada más. Bueno, eso es como para comprar al venezolano o a la venezolana. Porque con todas las caritillas que estamos viviendo, bueno. ¿Y sabe cuál va a ser el proceso para carnetizar? ¿De saber el papeleo? No. ¿Qué día va a ser carnetización? No, de los clases. ¿A tu clase llegan los productos? Sí llega, pero no, como debiera, no llega el pollo. A veces llega cuatro harinas. Primero llegaban cinco artículos. Ahora no están llegando más. Nos llega cuatro harinas, un arroz, nos llega azúcar, dos bolsas de leche, un solo aceite. Claro, no como la medida que uno en realidad necesita para su consumo diario, pero no llega. Eso no quiere decir que sea conforme. Pendiente de eso. ¿No sabe los trámites? ¿Para qué sirven? No, para nada. No, no tengo ni idea, ni idea. Yo sé que lo van a hacer, pero como yo no estoy metido en eso, no he podido meterme en nada, en páginas ni en nada de los clases. Y respecto al clase, nos han vacilado muchísimo. Desde marzo estuvimos anotándonos allá en la avenida Victoria. Los mismos líderes de la zona, del PSUV, conocen esa situación porque ellos mismos han sido víctimas. En tres ocasiones recogieron la plata un sábado. En tres ocasiones, por fortuna, nos volvieron los dineros. Pero yo conozco de mucha gente que no les volvieron los dineros porque hay muchos aprovechadores. Nosotros no llegan allá. Yo vivo en los Valle del Tuy. Llega. Pero nos llega a una cantidad demasiado fuerte y con pocos productos. En cambio, en otras partes, viene con poco plata y le trae suficiente producto. Yo he comprado, pero no porque he llegado a mi casa. En otra casa, o sea, en mi casa no he llegado. Eso no se cumple, esa vaina es pura daña. ¿En su casa funcionan las clases? ¿Llega la bolsa? Mira, la bolsa allá, desde que inventaron eso, ha llegado dos veces. Yo creo que eso no... para allá, para este humilde no llega. Vamos a estar claros que es así. Esa es pura mentira, esa vaina.